Estas imágenes cedidas por la organización ecologista Greenpeace muestran el ataque que sufrió el Arctic Sunrise en aguas del Canal de Chipre. El pasado 30 de mayo y mientras realizaban una acción ecologista en la zona, los activistas fueron rodeados por tres barcos atuneros, cuyos tripulantes les arrojaron pesos de plomo causando diversos daños en la embarcación y en el helicóptero de Greenpeace, aunque sin dejar heridos. Los ecologistas exigen que se regulen las cuotas de pesca en la zona y se cree una reserva marina en el Canal de Chipre, considerado por los expertos como una de las áreas más importantes para la crianza del atún de aleta azul en el Mediterráneo Oriental.